Porque la adolescencia es durísima y uno tiene que pertenecer a un grupo Y entonces uno dice, bueno, esto funciona Esto funciona, como yo digo, para encajar Para gustarle al chico que no, viste, como hay Para tener un rol Y muchas veces pasa la vida Y vos seguís haciendo ese rol Tengo que hacer el reportaje Tengo que ir al restaurante Voy a llegar tarde al estadio Tengo que entrevistar a una niñera nueva Oye, respira Y tómate el café Así esté frío Juntas aprenderemos a hacer Morda Mammies En Morda Mammies, nuestra agencia digital Es Whiplash Y ellos se encargan de todo y hacen que nuestro proyecto Sea realmente hermoso Y funcione y evolucione de la manera como ustedes lo ven En nuestras redes sociales Whiplash es una agencia de soluciones digitales En las que te pueden manejar redes sociales Crear tu branding, crear tu logo Manejar estrategia Ahora con este refresh de Morda Mammies Por supuesto tuvimos la estrategia directa de Whiplash Así que si ustedes quieren hacer un rebranding de su marca O quieren lanzar un nuevo producto O crear un nuevo negocio Pues Whiplash es su agencia Les dejamos toda la información en la descripción Yo no sé si te pasa Michi Pero a mí siempre me preguntan Que dónde grabamos nuestro hermoso podcast Y es en Gravity Nuestro estudio que realmente nos hace la vida como podcasters más fácil Aquí pueden hacer de todo Sesión de fotos, grabar video Una clase online, lo que sea Ustedes se vienen a Gravity aquí en el Doral Este es el lugar donde tus sueños y tus proyectos pueden hacerse realidad Hola, yo soy Anto Hola, yo soy Michi Bienvenidas a un nuevo episodio de Morda Mammies Hoy tenemos a una comediante argentina creadora de contenidos Su nombre es Podcaster Además, es podcaster, tiene un podcast también de maternidad Y hoy vamos a hablar de por qué queremos ser nuestros maridos Ustedes piensen solamente mientras empieza este episodio ¿Por qué quisieran ser sus maridos? ¿Por qué ustedes quisieran ser sus maridos? Yo creo que la lista pica y se extiende Mira, con Clara hablamos Nos fuimos a temas Porque uno piensa que cuando va a hablar con un comediante va a ser puro chiste Y en verdad nos fuimos a temas bastante deep De por qué nosotras a veces tenemos este estigma De que, ah, porque soy la mamá yo me tengo que encargar de Y resulta que no Que el papá también tiene un rol muy importante en la crianza de nuestros hijos Y estamos acostumbrados en la cultura latina Pienso yo porque con mi esposo lo he vivido de forma diferente De que no, que la maternidad, este, no La mamá es la que se tiene que encargar de comprar los pañales y saber qué tallas son De cuál es el pediatra del niño, de cuál es la maestra del niño Y resulta que no, que el papá también tiene que estar igual de involucrado Nos cuesta delegar Sí, nos cuesta Yo creo que esa es nuestra acción y conclusión de muchos temas que tocamos el día de hoy La invitación es a que disfruten este nuevo episodio de More Than Mammies con Clara Ulrich More Than Mammies es presentado por Wee Plash Gravity Studios Mitch's Wellness Otaima Serpa Designs Black and White Salon Y ahora sí tenemos a Clara Ulrich Que no es la misma que Clara Chia No, no, no Claramente Igual ya medio como que pasó, viste Ya pasó No, no ha pasado Ahorita salió una nueva canción que la nombro Bueno, basta Pero ya Recuperemos Recuperemos La tienen mal O sea, como boom No, bueno, chicos Nosotros éramos un hombre muy puro Éramos un hombre Éramos un hombre transparente Que caía bien Y de repente ahora Claramente eso cambió Oscureció Oscurecimos ¿Qué ha pasado? Que de repente Hola, soy Clara La gente como que No, pero sí me ha pasado Me ha pasado en entrevistas con nosotras Clara Chia Y yo, chicos, no No, te creo No elegiría Piqué además Con todo respeto Sería más amiga de Shakira Obvio Total Nosotros somos sin Shakira Igual Te digo Fue demasiado Con la chica Sí Demasiado Hay que ser sororas en ese sentido Fue demasiado Sí, sí, sí Pero cuando te metes en cama ajena Pues ahí tienes tus consecuencias Bueno, ahí no me hagan meterme Porque se arma Se arma un lío Ella se metió en una cama ajena Pero esa pareja ¿Cómo estaba, chicos? Es responsabilidad De la mujer La chica ¿Tenía el compromiso O era Gerard? Todo La chica no tiene ninguna responsabilidad El cucaracho es Gerard No, totalmente Ah, bueno Veo que lo querés No, no Totalmente El responsable El culpable De toda la situación Es él Lo chimo Te debimos haber traído un mate Pero no llegamos Bueno, pero tiene un color Como de mate Sí, sí Se va a gustar Es rico ¿En serio? Vamos todavía entonces A ver A ver, chicas Bueno, estamos súper contentas De que nos acompañes Porque somos fans de tu contenido Ay, chicas Nosotras nos reímos Bueno, Anto tuvo la oportunidad De verte en vivo Yo ese día La maternidad me ganó Y no pude ir Pero ¿Cómo comenzó esto De hacer comedia Con nuestra vida de madre? Ay, bueno Desde que soy madre Desde que soy madre La maternidad Es Es como un sinfín de Podemos decir Inspiraciones Es como de la desesperación Viene la inspiración Es un montón La verdad es que Yo siento que hay mujeres Que llevan esto de la maternidad De una manera mucho más relajada No vendría siendo mi caso Hubo gente que durante mucho tiempo Que yo que yo tenía muchos hijos Y yo hasta hace dos años Tenía uno solo Y me decían ¿Tú tienes varios hijos? No, yo tengo uno Y es un montón Y ahora tengo dos Y es un montonazo Pero bueno A partir de esas situaciones Las redes te dan la posibilidad De como Nada, de empatizar Con las demás Claro Con esta No sé Con esta comunidad Que somos las mamis Además que no tienes familia aquí ¿No? Tú emigraste ¿Hace cuánto? Yo emigré hace siete años Ok Hace siete años Y de hecho La primera Yo creo que lo más difícil De la inmigración Fue emigrar con un hijo La graciosa No Yo era tímida Eso no te lo cree nadie ¿Viste? Como que dice no A ver Yo sí tenía como una manera De mirar con humor Las cosas que pasaban Pero era más tímida Cuando empecé A hacer las clases Yo siempre supe que quería ser actriz A los quince años Me puse a estudiar Pero estudiar Realmente Como en una academia Seria de actuación Me di cuenta Que me divertía mucho La comedia Y en Argentina Es muy rico el teatro Yo tuve la oportunidad De vivir un tiempo allá Y o sea Ah, lo sabía Sí Y el teatro En Buenos Aires Es increíble Y yo también estaba En la onda de la actuación Y decía Wow Este es el sitio ¿No? Pero Como uno Como que Evoluciona Y de repente Ahorita el formato Es este cuadrito Que todas tenemos En el teléfono Y me puse a ver A ver tú Siempre los veo Pero esta vez me dediqué A empaparme de tu contenido Y hubo uno Que me gustó mucho Que conecta Con lo que te pregunto Antonella Que no es necesariamente De comedia Que dice que Cuando nosotros En la adolescencia Ah, sí Ajá Ese es deep Bueno Yo tengo como esa Como en ese video Lo que digo es Es algo que pienso Hace mucho tiempo Que es que A veces en la adolescencia Todos elegimos un personaje Un rol Para que funcione Como lo que dijiste Ah, tú eras la graciosa Ajá Para que funcione Porque la adolescencia Es durísima Y uno tiene que pertenecer A un grupo Claro Y entonces uno dice Bueno, esto funciona Esto funciona Como yo digo Para encajar Para encajar Para gustarle al chico Que nos viste Como hay Para tener un rol Y muchas veces Pasa la vida Y vos seguís Haciendo ese rol Y ya pasó Pero no te animás A cambiar Porque sí Y entonces yo En el remate Lo que pasa Es que en el minuto y medio No me entraba Lo que quería decir Pero lo que quería decir Es ya no tenemos Que pertenecer a nada Claro Acá el que se quiera Quedar con el cambio Buenísimo Y el que se quiera ir Que se vaya Porque a veces Lo que yo digo es Bueno, la que era la It Girl La que toda la vida Está divina Montada Espléndida Y tiene ganas De salir a cara Lavada por la vida Y no se lo permite O el estudioso Que se transformó En un tipo Que solo trabaja Los personajes Los sombreros Que vos decías recién Se pueden cambiar Las mujeres Yo siento que nos permitimos Más cambiar sombreros Los hombres menos Sí El hombre Nuestro rol en la sociedad Claro Hoy en día Que nos hemos tratado De poner distintos sombreros También Y siento que Que parte de nuestra evolución Como mujeres Ha sido como que Mira, soy el sombrero De mamá Soy el sombrero De profesional De amiga De mujer De un ser independiente De cuando me quiero vestir sexy Me quiero sentir sexy Y puedo sentirme sexy Y como tú dices A mí me encanta Una parte de tu contenido Bueno, que lo haces En tus stand-up De cómo salir A llevar a los carajitos Al colegio Y los distintos personajes O los distintos tipos de mamás Que salen a llevar A los niños al colegio Yo hoy O sea, yo estoy así Acá Me puse Me loqué Mirá Marta Susana Marta Susana Se me crecieron las raíces Ahí hay unas canitas No es nada Pero soy alta Pero acá la cámara Me lo toma Entonces me pongo más recta Pero yo y a mi hijo Lo llevé con pijama Pero pijama La mitad De la cintura para arriba Un pijama De la cintura para abajo Otro Claro, porque eso se mezcla Y uno puede estar ahí viendo Este va con este En el medio de llevarlos al colegio No, y aparte Se lavó una cosa Se llevó otra Y aparte ahora estoy En plena mudanza Así que entré Y ya no se asusta La chica del daycare Ahorita el show Que estás promocionando Que es Yo quiero ser mi marido Correcto Y hoy venimos a hablar De los maridos Ay, qué tema Porque aquí Nosotros en nuestra comunidad Les hicimos una preguntita Por las historias Ay, a ver En redes sociales De que cuenten Que Porque ellas quisieran ser su marido A ver Ajá Y pero te lo primero Primero me lo vas a preguntar Te lo primero Te lo voy a preguntar a ti Exacto A ver Quiero ser mi marido para Empezando ya Para poder pensar en nada Ajá Los hombres piensan en nada Viste Como le decís Mi amor En qué estás pensando en nada Dale decime Cómo puede ser No puede no estar pensando en nada El hombre puede no pensar en nada Esto es una cosa Que a nosotras No nos entra en la cabeza Es un talento Porque nosotras tenemos En la cabeza Es como un aire acondicionado De Miami No para nunca Viste Toco superposición de temas Bueno Para eso Para no pensar en nada Para Viste que el hombre Cuando va en una boda O lo que fuera Siempre se pone el mismo traje El mismo traje Que tiene Y me dice Tengo como 20 años Con el mismo traje Y nadie se pregunta Si se lo ha puesto Una, dos, tres veces Nadie se da cuenta Nadie se da cuenta Ponele que hay que cambiar Se cambia el lacito Claro El lacito Nosotras No, yo es que no me lo puedo poner Este vestido No, yo ya lo usé Hace como dos años En el casamiento De mi prima Aurora No se acuerda nadie No se acuerda nadie Marta Y hubo fotos en Instagram Claro Fuera Quiero ser mi marido Para no estar en el grupo De mamis de Whatsapp Del colegio de mis hijos Que mi hermana Me dijo Mi marido está Lo puse Y entonces Yo también Mi amor Te voy a poner en el grupo De Whatsapp Me dice Yo poneme en el grupo Pero no Me voy a picar No me voy a enterar Yo tengo un grupo De la casa Nada más Que estamos Mi esposo Yo y la niñera Y yo le digo Viste Le digo a mi esposo Viste lo que puse Del horario De los niños No sé qué ¿Qué grupo? Claro Claro Y no tienen esa preocupación No, no, no Bueno Me encantaría ser mi marido Para no saber el nombre Del pediatra de mi hijo Ni el nombre de las maestras Mi marido Todavía no sabe Cómo se llaman Las maestras De casualidad Sabe a qué colegio va Porque fue a un par de Viste El open house Como esa cosa Como te muestran El colegio Pero si no El tipo no sabe A dónde lo tendría que llevar Es un montón de razones Pero principalmente Porque no tiene La carga mental Que tenemos nosotras Sí Totalmente Y ahí Que un poco El show versa Sobre eso Yo me meto A ver Si es en realidad Responsabilidad de ellos O en realidad Es una responsabilidad conjunta Porque en realidad Yo siento que un poco A nosotras nos cuesta delegar Algunas cositas Claro Como cuando te decían Y que Bueno Te lavé los platos Te bañé a los niños Y yo así Neyta me llega a decir eso Y lo saco de la casa Pero es que Clara Tiene un punto muy importante Que a pesar de que Hoy en día Es una labor en conjunto Siento que El hombre Se involucra más Primero porque Bueno Nosotras exigimos más Y segundo Como las actividades Hoy en día Profesionales Son compartidas El hombre Se tiene que involucrar Sí o sí Pero siento que Nos cuesta muchísimo delegar Total A mí como mamá Independientemente De que Víctor Mi esposo Este en la casa Y esté haciendo nada A mí me cuesta delegar O sea Yo estoy tan en automático En hacer las cosas En lo que tardo en explicarte Lo que para mí va Ya está Ya está No, no, ya está Estoy acá A veces Digo por qué Dígame cuando hay que mandarlo A buscar algo en la pañalera No, mamá Es que ni siquiera en la pañalera El hombre tiene la capacidad De nunca encontrar Absolutamente Nada Nada en frente De sus ojos Ahí está con un papel Con una Puede tener colores Foforecentes Y el carajo No lo ve No está Se me perdió Me lo botaste Sí Me lo botaste ¿Y tú qué? En algunos casos Sí, yo le he botado Todas las camisas viejas a Nathan Mi esposo es americano Y esa gente Nathan, excepto que fuera Nathan Rodríguez Que muchas veces hay Nathan Rodríguez ha pasado A partir de esta generación va a pasar Va a pasar Se escuchan los nombres de todos los niños Y son Liam, Nathan Es verdad Es verdad González Pérez, Rodríguez Muñoz Posada Sí, son muy italianos Los míos Vicente y Rocco ¡Ay, qué bello Rocco! Me encanta Vicente también Pero Rocco me parece súper cuchi ¿Y cuál es la mayoría de tus fotos? Salmo Iraghi Que parece japonés Pero es italiano Ah, qué cool Bueno, a mí Yo de verdad Con el tema de Yo, hay un choque aquí cultural Y justamente ahorita Tengo una nueva niñera en la casa otra vez ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántas niñeras lleva Michelle Desde que nacieron los niños? No, como seis No, 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 no O más Bueno Bueno, la última La última es que después Si ustedes están en Patreon Saben el chisme de la última Ah, no Y lo dejamos así Para que la gente se meta en Patreon ¡Ah, muy bien! ¡Vaya, claro! Bueno, el caso es que ella Ella me dice Como que ¡Wow! Como que nunca había trabajado en la casa Con un papá americano Y me dice Son muy diferentes Nathan es muy involucrado En la paternidad Tiene sus cosas, ¿no? Como lo que no consigue La vaina de pañalera jamás Pero Él sí sabe cuál es el doctor de Eric ¡Ay, qué emocionante! Él está súper pendiente Él sabe más de las Cuáles son las medicinas Que de mi hijo De yo Él Por lo menos Él tiene Uno de los mellizos Tiene que ir a terapias Como tres veces a la semana Y yo digo Yo, porque Es eso Yo soy la mamá Yo lo tengo que llevar Me dice No, pero tienes muchas cosas Yo tengo un tiempo hoy Voy hoy a llevarlo Y con todo eso te molesta Y me molesta Dijiste Que Nathan le está diciendo Algo de la alimentación De Eric Y ella dijo No te metas Que yo soy su mamá Uno no valora Porque a mí me está pasando Como que al revés Yo, pero si yo soy su mamá Yo tengo que tomar esas decisiones Y yo, pero ya va Él es su papá No, lo que pasa es que ¿Qué es ser mamá? Hay un Claro Hay como A nosotras Hay un pedo cultural Loco ¿Qué es ser mamá? Porque en realidad A veces uno dice No, pero esto debería ser Mi responsabilidad No Uno tuvo Los chicos con ese señor Y es 50-50 O sea Debería estar distribuido Hay una mala carga De distribución De las tareas Pero también tenemos Responsabilidad Nosotras Igual, por ejemplo A mí me sorprende Que vos Contás eso Y a mí me agarra Como una emoción Claro ¿Sabes lo del pediatra? Y yo digo Pero estamos todos locos Y es que la niñera Es que tendría que ser lo normal La niñera me decía Eso como que Como que súper Wow Y le sirve la comida Y les leo un cuento Y ella como que Nunca había visto eso Y yo Y al principio Como que Me quedé como que Verga, pero Y los otros papás no Y me doy cuenta Claro Viene el machismo Latinoamericano Del macho no hace nada No recoge ni un plato Porque mi abuelo Y mi papá Eran así Obvio Y ahorita Es como que Wow Es el mejor papá del mundo No, es que simplemente Está haciendo su rol Exactamente Es el mejor papá del mundo Claro Pero Está haciendo su papá Está haciendo papá Ajá Esto es lo que Pero igual Bien, bien Tiene un huequito Necesito necesitan Para hablar con mi marido Como para que No hagamos una conferencia Podemos hacer un Double date Cuando quieran Claro que sí Un cafecito Una cosa Para ver, para ver Si no sé si es contagioso Pero en tu casa Para que él vea el movimiento Y diga Claro Sí, sí, sí Pero es algo que A mí me da razón Porque yo tengo una amiga Que tiene un esposo Que en verdad es súper espléndido Y yo siempre le digo a Víctor Como que Viste Se llama Álvar Y le dice Viste Álvar No sé qué Y me dice Bueno, cásate con Álvar Ah, claro Se pican todos Se pican todos Porque lo alabo Porque le doy su palmadita Y sus aplausos Y entonces entra ahí Como que yo le digo No estoy alabando Copia Copia Tomá, tomá Tomá el ejemplo Tomá el ejemplo No, el tema De verdad el hombre También con esto que decían Que ustedes Que no encuentran cosas A mí con mi marido Me pasa que Cuando yo Porque viste que uno ¿Dónde está Como yo siempre digo La camisa celeste Está ahí en el medio En el ropero Fijate No, no está acá Te juro que no está acá Y vos subís Ya enojada Porque sabes Y hace así Así Y el tipo te mira Como fue un acto De ilusionismo Como Tipo No, te juro que no estaba No, no La hice aparecer Pero yo creo que es algo genético Yo creo que es algo genético Porque ahí sí Mi esposo Mi esposo es americano Y eso no es cultural Eso es algo El carajo puede Es genético Son básicos Y él siempre me dice Me dice Wow, good eyes Como que Tienes una vista Rechis y me dice No, men Yo hasta uso lentes No tengo ninguna mitad O sea No cargo lentes puestas Igual consigo las cosas Y yo creo que Esta comedia situacional Que tú haces Muchas mujeres Se identifican Porque chama Es algo que literal Nos pasa A todas Y creemos que Nuestro marido Es el único Que de repente Cuando ya todos Estamos listos Los niños con los zapatos Puestos Y de repente Voy al baño Que tengo que Tengo que sentarme Un ratico Y literal Siempre les hagan En situaciones Donde No se puede Tienes que ir a hacer pupú En este instante No, pero es una llamada De la naturaleza Y aparte Hay como una cosa Viste que el hombre Tiene como con la naturaleza Como una cosa Que le gusta contarte Mi marido sale del baño Y dice Dos kilos de jeje No joda No, no Yo le digo Qué necesidad No, no, no That's too much information Porque hay como una cosa Sí, varonil De esa cosa De todo lo que forma Parte del cuerpo Porque el hombre Viste que el hombre Tiene fascinación Por el cuerpo No sé si vos viste Que el hombre Vos te lo encontrás A tu marido Rascándose Viste A veces Yo lo agarro a mi marido Como rascándose el oreje Mirándose la seda Del coso Y digo Qué asco Pero es como que hay Como una cosa De acariciarse Un amor Un amor propio Muy grande Claro Es una cosa Y como que se sorprende Constantemente De ellos mismos Y el tema De la cosa Del llamado De la naturaleza Es como una necesidad De informártelo De festejártelo Yo no sé Si cuando eran chiquitos Viste que eso Es un error Nuestro de las madres Claro ¡Ay sí, qué bueno! Verdad, no hagamos eso Con nuestros hijos Quedaron en esa Tienen 50 Mi marido Y todavía quiere que le aplauda La sacradita De la basura Del cuerpo Señora Y otra cosa Uno siempre sale Con todo el perolero Y ellos impecables Con su cartera Con su moneda Igual ustedes Impecables también Porque ustedes Con todo respeto Culturalmente Siempre están Espléndidas Que yo no sé Bueno No, pero chicos Yo esto lo hice de mentira Yo estoy disfrazada Yo dije Vamos, morda mami Esto se tiene No, mira que yo te he visto Esto es cámara Esto es cámara Esto es luz Me pongo No, la gente que me conoce Honestamente Sabe que yo Y yo le aviso A mis amigas venezolanas Domingo Nos juntamos a tomar un café Yo voy a cara lavada Asustate, angustiate Ni idea Yo no me cambio No me maquillo Me pongo cualquier cosa No, las venezolanas así Y para mí Cuando yo estuve en Argentina Yo sí me fijaba Eso y decía Pero, estas mujeres No se echan Ni un ritmo ¿Qué pasa aquí? También Todo bien en casa Hay una crisis económica No da para comprar maquillaje Pero es que Nosotras no Bueno y aparte Las argentinas también son bellas Tú las ves en la calle Son muy bellas naturalmente Todas rubias, flacas No necesitan casi Michelle y yo Encontramos el paraíso De los zapatos Natalie Mendes Abrió una nueva tienda En Doral Cerquita de nosotros Pero no te preocupes Que si no estás en Miami También puedes conseguirla online Y tenemos cupón de descuento Te lo vamos a dejar En la descripción Puedes encontrar El estilo que más se adapte A tu personalidad Tacones, sneakers Hasta Michelle se llevó Un sombrero Tienen accesorios de cuero Joyería Tienen cosas hermosas Y todo es diseños De primera calidad Además que Natalie Mendes Es orgullo venezolano Puedes ingresar a su página web ByNatalieMendes.com Y utiliza el código de descuento Toda la información En la descripción A nivel personal Tengo que contarles Que me he sentido un poco cansada Por mi ritmo de trabajo Y gracias a Estos productos de Vita Support Pues he sentido muchísimo mejor Y he tenido la energía necesaria Para poder trabajar Y aguantar este ritmo Que no es fácil Claro, mira Es que o sea Entre tantos viajes Partidos El podcast Los niños Uno necesita pues estar fuerte Y aquí tenemos Vita Support Que es una marca creada Por una mujer Por una morder mami Carolina Lozano Que aparte también Tiene un libro Súper interesante Que se llama Alimentarte Que también nos llegó Y esta proteína Tiene también La cualidad De que no solamente Es whey protein Sino que también Tiene vitamina C Y colágeno Que son súper necesarias Y nos ayudan Con el sistema inmune Y bueno A cuidarnos nuestra piel Porque también es necesario Un suplemento Del día a día Que puede utilizar Toda la familia ¿Cómo pueden conseguirlo? En nccnutrition.com Y pueden tener Un código de descuento En la descripción Si tú acabas de llegar A los Estados Unidos O tienes mucho tiempo Y no tienes un seguro Nosotras te recomendamos Edurango Insurance Edurango Insurance Se ajusta a tu seguro Además Trabajan en varios estados Del país No solamente En el estado de la Florida Te pueden ayudar A que tengas El seguro indicado Para ti Y tu familia Ese que hace Que no te duele A tu bolsillo Es decir Que se ajuste A tu presupuesto Toda la información De Durango Insurance La pueden encontrar En nuestra descripción Mirá No Digo Por supuesto Chicas Argentinas Somos unos momonazos Pero no No me refiero a eso Me parece que no tenemos Ese estándar Tan de alto Tan alto De belleza Claro Pero es que nosotros Venimos de la cultura Del Miss Venezuela O sea Desde el día uno En el que nosotros Tenemos recuerdo Existencial De ver la televisión Durante todo el año Es El Miss Venezuela El concurso De Miss Venezuela No sé qué Vamos a sentarnos todos A ver el Miss Venezuela Vas creciendo Pareces Miss Venezuela Estás alta No sé qué Es verdad Wow Unos kilitos más Ay puede ser Entonces claro Creces con ese estándar De belleza De que tengo que estar Bella Para que todo el mundo Me adule Y porque nuestra cultura Nos invita Que siempre tenemos Que siempre tenemos Que estar bellas En mi caso Creo que no funciona Muy bien Yo soy como tú Pero Estoy casi siempre A cara lavada Lo puede decir Michelle ¿En serio? Con mi moño Con mi moño Y mi cara lavada No Pero ella Ella es Esport Ella es la Barbie Pero ella es la Barbie Esport Ajá A mí no me mientan Ella tiene una cara lavada Una cara lavada Que no A mí yo me pongo A cara lavada Y la gente cree Que estoy incubando algo Te sentís bien Te sentís Sí Tengo ojera Porque no me puse El tapa ojera Pero yo creo que Que es algo Porque nosotras todas Aquí somos mamás De varones Sí Pero yo como O sea si yo tuviera una niña Yo sí quisiera No quisiera Ponerle esa presión Que de repente Nos ponían a nosotras En Venezuela Por lo menos yo me acuerdo Me acuerdo clarito una vez Que mi papá me dijo Papá te quiero Pero esto fue chimo Me dijo Me dijo No lo puedes criticar Hija pero Pero por qué tú te vistes así Y yo literal Es como cuando uno Estaba aprendiendo a vestirse Que sabes Te combinabas como cualquier cosa Y había una novela en Venezuela Que se llama Ciudad Bendita Que era como Que era como Como Nietzsche Que la están pasando Ahorita en Benevisión Ah sí Y me dijiste Hija pero tú te estás Vistiendo como Ciudad Bendita Claro que era Que mostraban En la parte popular De Venezuela Y a mí se me quedó Eso grabado aquí Claro Que es la responsabilidad Que tenemos nosotros Como padres De lo que le decimos A los hijos Y yo dije En mi vida yo No puedo vestirme Como Ciudad Bendita Como María Suspiro Entonces yo De esa vez Yo dije Hay que ser elegante Y tal Pero ahora yo digo Coño si una niña Se quiere vestir Como Ciudad Bendita Se quiere vestir Bueno Me voy a que es un estándar Ahora Ciudad Bendita Y aparte ya le tiramos Un motor La gente va a ir a verla Solamente O sea le estamos haciendo cuña Después tenemos Pero también esta Tampoco te puedes vestir Ahora si yo veo A mi hija Si yo tuviera una hija O mi hijo Lo veo vestido Como un rapero Que se le ve en los interiores La cosa yo también Le dijera algo Bueno pero cada quien Yo creo que esos cambios De personalidad Uno va evolucionando O sea el niño Y el adolescente Tienen que pasar Por esas etapas O sea yo siento Que es normal Para encontrar tu estilo Claro A ti te ha gustado Clara como esta Parte de No al final Cada quien con su personalidad Y con su cultura Pero sientes que Tal vez hasta mejorado Por el hecho de que Estás rodeado de muchas Venezolanas Estás venezonalizado La pregunta velada Venezolanizado La pregunta velada Acá es Mejoraste gracias a nosotros Mejoraste No preguntamos eso Claramente no fue eso Vos sentís que te hicimos un bien Eso dicen mis amigas venezolanas Cosa que me parece Una falta de respeto Te lo digo Pero mira a cámara Yo a ver Yo no voy a decir esta palabra Porque la puedo decir Porque estamos en medios Que se puede decir Porque hace poquito Lo dije en una entrevista Radial y la gente se quedó No me avisaron Que era una palabra fuerte Yo es verdad Que muchas veces Estoy escoñetada Y lo digo A mucha honra Yo sé como Me pondría la bandana Tú puedes estar escoñetada Todo largo Y bien vale eso No sé A ver Sí Yo por ejemplo Hoy no me puse Pestañas postizas Pero porque Me estoy mudando Y no encontraba la cosa La pega la cosa Si no Me lograron que yo Me ponga pestañas postizas Claro Eso bastante En tu vida Te hubieras puesto Pestañas postizas Además es difícil Ponerse pestañas Y aparte lo hago Medio como que Tic, 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 uop, arriba Y cuando llegué acá, me dice mi maquilladora, vi guapa hermosa, argentina, que yo le dije natural, porque yo soy argentina. Y me dice, y ahora si te, mira como me pedí doble pestaña. Yo hasta que no tengo un gato muerto en el ojo de pestaña, no paro, ¿entendés? Y tú como argentina que vives en Doral y que te ha tocado ver nuestra cultura de todas las formas posibles y has hecho tu show en Venezuela, ¿qué diferencias culturales notas en la maternidad entre las argentinas y las venezolanas? Mira, yo creo que lo que nosotras las argentinas tenemos una tendencia a exponer eso que nos pasa. A veces nos pasamos hasta un poquito de rosca porque nos quejamos, viste, ya llega como, ¿qué tal que te cuente? Estos chicos me tienen desahuciada. La verdad los regalo en la puerta, para, un poquito. Pero yo siento que muchas veces, digo, estoy haciendo una observación cultural gruesa porque después empiezan, no, yo no soy así, no, no, no digo una gruesa. No estamos generalizando. No, sí, estoy haciéndome una generalización, pero es una pincelada como gruesa. Digo, sí, hay una tendencia a no decir del todo lo que te está pasando. ¿Cómo estás chévere? Yo siempre digo, ¿cómo estás? Todo bien, sí. No, como que a mí me vino muy bien, porque yo vengo de la ciudad del tango, o sea, para nosotros la vida fue y será una porquería, ya lo sé. Y ustedes, es feliz día. Al principio cuando yo conocía a la gente, Clara, feliz día, yo decía, pero para, no es mi cumpleaños. No, no, que tengas un feliz día. Y yo tipo, ¿por qué? Sí, tenemos una cultura de siempre tratar de mostrar felicidad, incluso en nuestros malos días. Yo sé y sé lo que les ha pasado a muchos de los venezolanos y amigas mías que la pasaron, yo sé que la estaban pasando mal, porque no es fácil. Y decirle, ¿cómo estás chévere? Eso en el cuerpo de una argentina, es de, ¿cómo crees que no puedo? Gracias a Dios que me levanté. Digo, porque nosotras tenemos como una cosa más tanguera, pero que para mí es liberadora. Es totalmente liberadora. Yo digo, yo expongo. Y creo que por eso ha sido el éxito del tipo de comedia que tú haces, porque hablas lo que muchas veces nosotras no decimos, porque dirán, o sea, está también el estigma de que, ¿por qué te quejas tanto de tus hijos? ¿Tú no querías ser mamá? Ah, la gente me lo escribe un montón. Y me causa una gracia. Pero si vos que sos madre, si no, que no. Pero señora, primero, primero venga al campo de batalla. Usted esté con esta criatura. Se los doy un ratito. Se los doy un ratito. Ser mamá no es estar todo el tiempo feliz de ser mamá. Y nuestras madres. Yo no sé las madres de ustedes, pero mi madre me decía barbaridades. Lo que pasa es que nosotros venimos de una época donde, ay, duro de la crianza, respetuosa, hijo, bajate del sillón, bajate. Te lo pido. Por ejemplo, mi mamá me decía. No, la chancleta volaba de allá para acá. O la ducha fría. Hubo un par de situaciones y técnicas pedagógicas muy lindas mamá. Venía conmigo. O mi mamá decía, gastritis, tengo gastritis por ustedes, porque cada vez que nos sentamos a comer ustedes se pelean. Lo que pasa es que todo se quedaba dentro de la casa. Ajá. Entonces no había la manera de exponer. Y la mamá cuando salía era la mamá con los niños y todo era feliz. Y adentro, bueno. Detrás de una madre que parece que tiene todo organizado, bajo control, hay una señora desesperada. Una señora con ganas de cerrar la puerta y huir. Había un cuento en mi época cuando yo era chica, en mi época, en Marta, yo que estoy mayor, pero que te decían, ¿viste ese señor que fue a comprar cigarrillos y no volvió nunca más? Hay unos días de semana a las 7 de la tarde que yo digo, entiendo al señor, entiendo al señor. Quiero ser él en este momento. Era hombre además. Claro. Que no puedes entenderlo completamente, porque seguro no tenía las caras de la mamá. Claro, no tenía tanta razón para eso. Y con todo y eso se fue. Y ahora seguramente van a comentar, ¿tú dejarías a tus hijos señores donde sí? Por un fin de semana, sí. Es más, estoy súper feliz que ahorita tenemos un evento de un fin de semana y voy a descansar conmigo. Ah, eso es hermoso. ¿Viste qué hermoso? Sí, es divino. El tema, yo cuando viajo por trabajo, encima es como que uno tiene una inmunidad. Bueno, yo me voy a trabajar. Es divina. La gente me escribe, ¿cómo haces por el sentimiento de culpa? ¿No extrañas a tus hijos? Yo digo, señor, yo llego a esa cama, me acuesto en esa almohada a hacer nada, a mirar Instagram, a quedarme dormida. Yo digo, es una felicidad. Es riquísimo. El silencio. Valoro hasta la almohada. Claro. Yo toco la almohada, la valoro, la beso. Todo. Y nosotros cuando hemos viajado, felicidad pura. De repente es así como que, o sea, como que tenemos un glow y que, ¿qué crema nos echamos? No, es que no tenemos a los hijos encima. Y la gente nos preguntaba, ¿pero no se sienten? Y al final, como que al final del viaje, el último que fue más larguito, era como que, ay, sí los extraño. No, obvio, obvio. Obvio los extraño, pero también es rico ese tiempo. Es muy rico. Sin el marido, porque también el marido jode. Ah, no, no, pero sí, 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 no. ¿Por qué estamos aclarando esto? Yo pensé que estaba como entendido. No, 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 pero justamente ayer tuve una discusión con mi esposo, porque él tiene una vaina de que él no me puede ver quieta. O sea, yo por lo menos, a mí me gusta la noche, cuando ya los niños se duermen, ya como que esta vaina deja de sonar tanto, como que yo, mi momento feliz es echarme a ver Netflix. Y entonces él tiene la manía de que él siempre quiere que yo le haga cariñito, así, o que le haga un masaje. Me muero. Y yo le, y entonces yo estaba, yo quería tener mi momento de paz viendo mi Hulu en paz, y le digo, mira, yo te puedo hacer cariñito, pero cinco minutos. Porque yo también, si tú descansas, me dice, pero qué egoísta. Tú no, o sea, solamente mover la mano. Y yo, mover la mano, para mí, es trabajo, porque estoy mamá. No, no, igual me encanta porque a vos te pide un cariñito. A mí me pide otras cosas. Ah, no, bueno. A mí me pide otras cosas. Bueno, pero es que eso todo comienza con el cariñito. Todo comienza con el cariñito. Claro, claro. No, pero tú sabes, bueno, tú ves la, a mí me da risa porque el otro día lo iba a poner en Instagram y dije, no voy a, mi esposo me manda mensajes que sí. O sea, por lo menos. Dormir desnudos en pareja mejora la calidad del sueño y al bienestar emocional. A mí también me manda estudios. Según estudios, que si el sexo oral, no sé qué, y yo digo, ajá. Y me mandas tanto, después me manda cosas que sí de norkis haciendo con su esposo de que sí, el estrés y que se voltea y que no tienen sexo durante la noche. No, no, el tipo te manda como... O sea, todos son puros estudios, mira. Bueno, qué risa. El olor de tu pareja aterra. ¿Cómo se llama tu marido? Víctor, sos un genio. El olor de tu pareja te relaja. Bueno, pero esa está más romántica. Mi Neita me mandó uno del semen, que cuando las mujeres toman semen, es antidepresivo. A mí me lo mandó también. Y me decían, la depresión postparto, mi amor, aquí está, deja de tomarte esas pastillas. chico, chico, terminemos con los valores nutricionales. Claro, sí. Termínenla. No hace bien a la piel, no te crece más el pelo, termínenla. Hay algunos fluidos que cada uno que haga cargo del propio, termínenla, me tienen con esa. Pero el hombre, qué insistencia, qué insistencia con la necesidad. Y además me dice, porque no respondes mis mensajes directos. Ah, no, vale, pero mixta. De pareja. Ay, qué cómico. Me muero. Me dice, no les paras a mis mensajes, a mis reels, que te mando. A mí me manda reel. Pero esto es una cosa, viste que el hombre, otra cosa, que me gustaría ser mi marido, es porque, viste que el hombre te dice, voy un segundo al baño y pasaron 45 minutos y nunca volvió. Ah, sí, se fue por una poceta. Y le digo, mira, excepto que hayas muerto, volvé, porque se pudre el rancho y dejá de mandar reels. Porque mientras está en el baño, yo escucho, en el grupo de la familia, tingi, 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 tingi. Y yo decía, dejá de mandar reels y vení, hacerte cargo de esta familia porque son las 7 de la tarde y para mí es el horario de las brujas, como decíamos. Uy, esa es la hora loca. El baño, el homework, la cosa de una vez. Y el tipo dice, un segundito, 45 minutos. Digo, mira, excepto que te tenga que velar mañana, baja. O sea, baja en este preciso instante. Yo no sé cómo se tardan tanto. A mí me desespera, o sea, mi tiempo vale oro. Yo no puedo sentarme en una poceta a hacer nada después de que hice mi necesidad a simplemente seguir viendo Instagram. O sea, no puedo. No, 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 me encanta, me encanta, me encanta. Mira, aquí voy con las preguntas de, de nuestras mamis. O sea, o con los comentarios sobre los maridos. Una dice, nunca consiguen nada cuando busca algo y aparte, duran años en el baño. Ahí tenemos. Hemos tocado muy bien, hemos tocado los temas pertinentes de la teleaudiencia. Quieren tener hijos, pero se desesperan cuando lloran y no buscan la forma de calmarlos. ¿Viste cómo toleran el llanto? Ah, sí. ¿Viste? Yo no puedo, me dice, pero es que tú tienes poca tolerancia con el llanto de tu hijo. Déjalos llorar siempre, ¿no? Como que no, déjalos llorar, que no pasa nada. No, chicos, a mí no me gusta escuchar un bebé llorar. A mí me extrae, esa es mucho. Resolvámoslo. Yo veo que él sigue resolviendo el bebé y tiene el bebé acá. Y sí, le digo, ¿podés darle un minuto de atención? tú dices, bueno, voy a salir, por lo menos yo estoy grabando podcast y le digo, te quedas con los carajitos mientras yo salgo. Y a las dos horas llega y esa casa está en paz, uno con el celular, el bebé jugando solo ahí, él jugando play, tú dices, yo no entiendo. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? Claro, aquí dicen, son bárbaros. Yo te podría decir muchas cosas. ¿Creen que los cumpleaños de los niños se organizan solos? Claro, lo que pasa es que los cumpleaños de los ídolos a la venezolana son todas. Sí, se hizo un video al respecto, no, no, son todas una experiencia. Lo de ustedes es una, con todo respeto, que vengan todas, una exageración. Me han dicho, me han dicho que me burlo, no me burlo. Yo lo único que digo es que de año número uno, al tres el chico no se acuerda, por ende, ponemos una torta, sacamos la foto familiar y se terminó, ¿entendés? No necesita hacer una boda. Entre gender reveal, baby shower, primer año, segundo año, tercer año, ahí van como cien mil dólares de inversión. Y aparte en este país, olvídate, todo lo que puedo hacer con esa cuestión. Pero es que yo creo que nosotros lo agarramos también como por una fiesta para nosotros los adultos. Yo creo que yo digo, ustedes, cualquier excusa, una rumba. Obvio. Cualquier excusa, una rumba. Ahorita es Halloween y yo decía, ¿será que hago una fiesta Halloween? Así es de disfraces. Siempre, o sea, como que siempre lo quiero. Claro, uno siempre tiene un show. Y yo que pienso, digo, ay, si me invitan una disfraces, qué fia, qué pereza, tener que buscarme un disfraces. Y usted es tipo, ay, ¿y dónde? Mira, la otra. Bueno, mi esposo, el primer año de los twins se gastó un dinerito y mi esposo me dice, pero, yo nunca había visto que los niños se gastaban. Y yo, mi amor, pero es que eso, en tu casa no te hicieron cumpleaños del primer año. Y me dice, creo que no hay ni fotos de mi primer cumpleaños. claro. Y no siempre nuestro me time tiene que ser tomarnos un café o leer un libro. También nuestro me time está en consentirnos y darnos placer. Así es, con la alta gama de productos que tiene Bed Geek para ustedes. Miren, tenemos aquí, pues, diferentes cositas que podemos tener metidas en la mesita de noche. Y, pues, tomarse ese me time porque no nos dé pena que esto es un momento para nosotras para reconectar con nuestra sensualidad, sobre todo en ese postparto que uno no sabe ni quién es, ni qué pasó ahí. Ni qué sentimos. Y esto puede ayudar a reconectar. Entren a bedgeek.com y hay código de descuento, ¿cuál es? Sí, morethanmamies15bedgeek.com Y hoy justamente me llegó en mi cajita de Kabuki Yurli mis nuevos accesorios. Están bellísimos. son muy cuchillos. Kabuki Yurli definitivamente tiene mis piezas de accesorios favoritas. Miren estos anillos, qué hermosos. Y lo mejor es que son a prueba de agua. Nosotras que somos mamás lavando los teteros, haciendo el laundry y uno no tiene tiempo de quitarse todas esas cositas. Hasta para bañarse uno no tiene tiempo de quitarse las cositas. Es verdad. Así que nosotros tenemos código de descuento morethanmamies15.com Para un 15% descuento es bastante. Se van a ahorrar un dinerito y van a lucir hermosas con sus accesorios. Ingresen a la página web en nuestra descripción está toda la información y el código de descuento. KabukiYurli.com código de descuento morethanmamies15.com ¿Tú has tenido algún accidente? Me pasó hace años que tuve un accidente de tránsito. Yo no era la culpable y necesitaba asesoría legal pero no conseguí un buen abogado y no le gané nada a ese caso. No puede ser. Pues si tú tienes un accidente o algún caso legal que resolver, nosotros te recomendamos a Nina Accidentes. Nina Accidentes tiene más de 5 años de experiencia en el mercado laboral asesorando accidentes de tránsito y accidentes de trabajo. Yo ya la voy a contactar si ustedes quieren contactarla en nuestra descripción está toda la información. Nina Accidentes. Ok, el otro dice el día que me este está bueno el día que me puse en trabajo de parto mi marido decide cambiar la ropa que le había metido en la maleta. Eran las 2 de la mañana y no conforme le dio por cortarse las uñas mientras yo estaba con las contracciones cada 2 minutos. No, no, no. Llegué al hospital pariendo. Eso es algo que Nathan hiciera porque es, o sea tienen un timing para las vainas y yo digo no, o sea no tienes sentido de lo urgente. De la ubicación no, mi marido se bañó. Yo estaba por bañar y se bañó y le pidió a nuestro hijo de 10 años que ordenara la casa mientras yo estaba y en un momento yo le dije necesito que nos vayamos. Me dijo vos andás subiéndote al auto que yo ya voy. No entendés cuando yo me suba tenemos que ir o lo tengo en el auto. El tipo no registra. No registran. La cuestión. Igual ahí si es venezolana le faltó explicarme si ya se había hecho el pelo para ir a parir. Ah, no. Las pestañas, las uñas. No lo puedo creer. Mi foto yendo a parir cuando parí y postparto de los dos de todos o con el segundo ya sacaste tu broche y que no, nada, no. Es una situación animal. Yo no sabía cuándo iba a venir. En Venezuela de hecho se hicieron muy populares las cesáreas porque las mujeres decían claro porque así tengo tiempo para ir a la peluquería para que me maquillen. Bueno, pero ahí sí tengo un comentario para hacer y lo digo en serio. A veces me pongo seria. Digo, el momento del parto es un momento de falta de control. Y digo, loco, ¿está bueno no tener que tener todo el tiempo las cosas controladas ni verse bella todo el tiempo? Total. A mí me pasó así. Yo no tenía una fecha y no puedo. No, no. Son hinchadas y vuelta, shit. Y bueno. No me quedo de otra. Y eso, estás sacando un ser humano de tu cuerpo. Me han contado a partir de un video que también hice sobre una amiga que me preguntó quién te va a arreglar el pelo para el parto y yo me reí pensando que era un chiste y después me di cuenta que me estaba hablando en serio. Yo le dije, ¿cómo que me va a hacer el pelo? O sea, nada. Si empiezo a tener contracciones voy al hospital, ¿qué pelo? A pesar de que yo además no me hago el pelo, nosotras argentinas nos lavamos el pelo y no nos secamos el pelo y se animó a la vida. Yo tengo una amiga venezolana que dice que en Buenos Aires le sorprendía ver tanto pelo virgen y mojado por la calle. No nos importa. Pero más allá de eso, digo, ¿cuál es el estándar y la exigencia arreglada es realmente lo que querés hacer? Yo tengo amigas que me dicen, sí, yo me siento que me autoestima, que me mueve. Bueno, entonces si es así, te aplaudo. Ahora, si lo haces por la mirada del otro, en algún momento mi recomendación de una señora argentina es no le dé bola a nadie y hacé lo que tengas ganas. Miren este, miren este cuento. ¿Cuántos mensajes? Miren este, un día, un día le dejé a mi esposo cuidando a la niña de dos años. A ver. Y ella se quitó el pañal y él no se dio cuenta. Ella sacó una bolita y le dijo, papi, mira, prueba este chocolate. No. No, esto no es verdad. No, casi se lo come él. Lo salvó que lo olió, pero estuvo a dos segundos de prueba el pupo. Qué divino, increíble. Ese señor estaba muy concentrado, viste cómo cuidan a los chicos. Es una cosa, es como decir, bueno, este vuelo, mirás a tu hijo cuando lo vas a dejar con el padre y le decís, hijo, te pido mil disculpas, vamos a tener que hacer algo por una situación de emergencia te vas a quedar con tu padre, que sea lo que Dios quiera. No se puede creer que no se dio cuenta de todo y eso es genial. Y sobreviven. Y sobreviven. Y la verdad es que los chicos yo creo que se portan mejor con ellos, hay alguna razón. Claro, porque mamá consciente, mamá siempre si llego para acá, juego contigo el carrito, no sé qué, te cargo, el hombre no. O sea, los niños pueden estar ahí y Víctor ni carga aún, no sé qué, le dice ya que estoy jugando, entonces los niños dicen, bueno, no lo jodo más porque él no me va a resolver la vida. Mamá sí resuelve la vida. Mamá está, mamá está, mamá resuelve, pero mamá también está cansada. Mamá, yo hay días que digo, vos me ves pero yo no estoy, esto es un holograma, se dé cuenta que no estoy, necesito terminar de trabajar porque es mamá, 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 y nuestro trabajo, esto es, generadora de continuidad, a veces mi jefe, que es Mark Zuckerberg, me encanta, ese es el jefe de nosotras también. Claro, y no me paga, porque hace como un año que decidió bañarme y nunca más me explicaron por qué y nunca se entendió, así que además trabajo a Don Orem, gracias Mark. Y lo cierto es que trabajás para Mark en horarios que a veces está el chico al lado y que ese también es un tema como para pensar, el tema de la conexión que tenemos nosotras con el teléfono. Ah, no, total, lo hemos hablado aquí y de hecho yo, lo estaba hablando con mi cuñada en estos días que me dijo, he notado que mi, ella tiene un toddler como de tres, casi tres años y me dice, Charlie se está portando mucho mejor desde que yo, cuando es el tiempo de juegos, entro al cuarto de juegos sin el teléfono. Claro. Porque él estaba como que, esas, esos niños que exigen mucha atención y era claro, ella es doctora, entonces siempre tiene que estar pendiente de sus pacientes y tal, y de repente ella me dijo, ¿cómo? Me dice, inténtalo, porque tú también estás mucho con el teléfono, a ver si ves una diferencia y lo empecé a aplicar. Porque yo, o sea, yo soy consciente que el teléfono hay que ponerlo en el bolsillo cuando hay que darle el tiempo a los hijos, pero, o sea, si suena lo agarro, si me es consciente. Y ahorita, dije, lo dejo afuera literal cuando es el tiempo de jugar y de yo estar con ellos y ha sido maravilloso, pero es difícil porque nosotras en, en este trabajo que tenemos que es mucho con las redes sociales, estamos pendientes de que hay que postear esto, que el podcast no ha salido, que no sé qué, que el restaurante está al baile. Así que es muy heavy. Y con tu pareja te debe pasar también. O sea, con tu esposo decir no celular. Mira, lo estamos tratando de hacer, es muy difícil, yo creo que ese es el gran problema que estamos enfrentando como sociedad en este momento. Es, digo, a mí, digo, la parte comediante sea de un lado. Creo que es, es un problemón el que tenemos. Creo que, que estamos cada vez más adictos al teléfono y a la reacción que hay en el teléfono. Y a la, y al tema de las redes sociales. Y los estamos creando a ellos también adictos a las pantallas. Claro, claro, pero, o sea, yo, porque ya tengo, yo tengo 44 años, empecé a hacer esto hace mucho tiempo, estudié, empecé a estudiar teatro a los 15, y creo, o sea, no es que me pasó de un día para el otro todo esto de la exposición y todo, pero el nivel de adicción de lo que es, hay miles de estudios, no es que estoy contando nada novedoso, pero el tema de, cómo está armado muchas cosas que hoy por hoy está armado en Instagram o en diferentes redes sociales a donde lo que se te premia es, por ejemplo, yo ahora estoy con una cosa que a veces mi compañera de podcast, Ale Otero, que amo su podcast Maldormidas es muy bueno. Se ríe porque yo digo, a mí, yo, a mí, si vos vas a hacer un contenido, hace un contenido propio, hace un contenido propio, y si vas a utilizar el contenido de otra persona y sabés que es de otra persona, nada, taggealo o dale el crédito. O pon, inspo de, por lo menos, yo a veces he hecho como los trends de que uno de repente repite y tal y yo pongo, inspo de, tal. Está bien, perfecto, lo ponés o lo que fuera, pero lo que me refiero es que hoy por hoy, te han copiado mucho. Sí, me ha pasado, en realidad, al principio me pasó algo, me pasó algo más loco que todo eso, que me copiaron, que subieron un audio mío, que no me dieron el crédito y que cuando yo puse un TVT de ese video, Instagram, me dijo que estaba usando el audio de otra persona y era mi voz. No te lo puedo creer. Y no se lo podía decir a nadie, entonces era como, ah, Es mi voz, como que yo te, me decía, you have a violation of copyright. Sí, el violation de la otra persona es mi voz. Qué horror. Y entonces, ahí ya dije, bueno, ya no hay, me ha pasado con cosas hasta del podcast, que se viralizó un audio y que lo usan, lo usan, lo usan, lo usan y que no es de, y tampoco le dan crédito. O parte tu guión, que lo agarran y hacen. Pero en realidad lo que me preocupa es que quien lo hace, lo hace para, a veces gente que ni se dedica a esto. Claro. Solo por crecer en seguidores y yo a veces pregunto, ¿para qué queremos seguidores? Para real, si no eres tú, si no eres genuino. Entonces, tal vez eso digo, la adicción al teléfono y el hecho de premiar lo no genuino. Es un problema, para nosotras ya no, pero para los chicos, decirle, mirá, eso no está bien. O sea, sea lo que vos te gusta hacer aunque te den tres likes, vale mucho más que hacerlo de otro para tener miles. Guau. Bueno, nos quedamos con esa frase, Ay, que una frase de cierre. Claro. Había que cerrar, entonces me está diciendo, no hay nada, hay que cerrar, ya está. Seguimos la conversa en Patreon, saben que se pueden suscribir por cinco dólares al mes y acceder a nuestro contenido exclusivo, a nuestra sección de Talking to the Mami. Queremos una partecita en Patreon de tu estando. ¿Cómo? A ver, si nos puedes hacer una partecita en Patreon de tu estando. Ah, no me hagas hacer eso, te lo pido. Puedo hacer algo especial para la gente de Patreon, pero no puedo hacer. Ahí vemos que nos inventamos especial para ustedes, pero es una comunidad súper bonita, tenemos el chat de las mamis que pueden chatear directamente con nosotros. Que muchas ya se han conocido, han armado otros grupos de WhatsApp y eso es lo bonito de nuestra comunidad que ustedes también en diferentes partes del mundo puedan conocerse, conectar y empezar a formar una comunidad que hace muchísima falta. ¿Cuándo sale? ¿Qué día sale? Sale todos los lunes, que es el día más mal dormido de todos, el lunes a las 7 de la tarde y bueno, ahora ya me voy a juntar con Ale porque voy para Venezuela cuando yo quiero ser mi marido, a Caracas, a Maracaibo y a Valencia. El 5 de octubre de Caracas, 6 Maracaibo y 8 Valencia y las centrales están en GoLive. Te tiré toda la cuña y si no, arroba Clara Bullricho. No, Clara Bullricho. Igual dejamos todos los links en la descripción. Bueno, Chavito, recuerden suscribirse. Bye, bye.